Hola, buenas tardes. Mira, somos del perjero Raima, que hemos recuperado unas tortugas heridas y vamos para el puerto de la Getira a entregarlas. Por favor, aquí puedes estar allí esperando. Con una llamada como esta, se pone en marcha el protocolo de actuación de tortuga a bordo. Se trata de un proyecto que coordina el CSIC y que quiere reducir la mortalidad de tortugas marinas en aguas españolas mediante la colaboración entre pescadores, gestores ambientales y científicos. El proyecto surge, en primer lugar, de la enorme problemática de conservación de las tortugas marinas. Con diferencia, la mortalidad en operaciones pesqueras es uno de los mayores problemas que tienen las tortugas, no solo en España. En segundo lugar, nace de la necesidad de ayudar a los pescadores a reducir la mortalidad en sus artes de pesca. Los pescadores son los profesionales que están más en contacto con las tortugas. Por eso, los responsables del proyecto quieren que sean conscientes del papel que pueden tener al rescatarlas de entre sus redes o anzuelos. Es importante motivar a los pescadores para que las recuperen, porque en realidad, en general, es un problema para ellos manejar la tortuga en el barco. Entonces, es importante informarles de cuándo una tortuga tiene problemas, de cómo subirla al barco, cómo manejarla y, desde luego, reconocer ese esfuerzo. Tortuga a bordo prevé un protocolo de actuación para coordinar a los pescadores, los servicios de emergencia y los investigadores. Se activa con la llamada del pescador al 112. Mientras este lleva al animal a puerto para depositarlo en un tanque de recepción de tortugas instalado por el proyecto, desde el teléfono de emergencias se avisa al centro de recuperación. Los técnicos trasladan al animal al centro y, una vez allí, los veterinarios evalúan el estado de la tortuga para tratar las lesiones, que pueden ser desde pequeños cortes a lesiones más graves. Una vez está recuperado, lo liberaremos de vuelta al mar, o bien desde una embarcación o bien desde una playa. Y siempre lo vamos a microchipar, le vamos a poner un microchip sucutáneo, que nos servirá de registro por si en el futuro volvéis a aparecer ese animal. Hasta el momento ya se han sumado a este proyecto más de 20 cofradías y asociaciones de pescadores de Andalucía y Murcia. Sin embargo, sus responsables esperan que siga creciendo porque conciben tortuga a bordo como un modelo de colaboración imprescindible que debe mantenerse en el tiempo y extenderse a otros puertos.